¡Ay! Preocupación en el gobierno por la reserva ecológica. Se conocerá el informe final sobre el evento ilegal de Armazerán. El primer ministro del Sur estudia la composición del nuevo gabinete. Se reunirán los árbitros por la violencia en el fútbol. Rebrote, neonazi en Alemania. Los chicos siempre dicen la verdad. Algunos grandes también. Telefe Noticias. ¿Pati, te parece que podemos? Sí, si estamos todos juntos, podemos ganar. Juntos por Telefe. Un alfajor para cada momento. ¡Blanco! Que sea el mejor. ¡Bienco! No te confundas. Los dos chinos es el alfajor. El más rico. En una edición especial, Villiquen te regala la enciclopedia histórica Manuel Belgrano. Con toda su vida, obra y los ideales de este gran patriota. Además, para seguir coleccionando ocho fichas didácticas y las figuritas de mi Argentina. ¡Penilo! ¡Pilliquen! Poliana presenta los únicos desodorantes con factor de protección. El factor de protección poliana protege con mayor efectividad que cualquier otro desodorante. Nuevos desodorantes poliana con factor de protección. Hace cuatro años, allá por abril del 90, el señor José Siderman, en la Argentina, ante la Comisión de Juicio Político, denunció que en un estudio de la calle Cerrito, al mil y pico, el doctor Edco Pedro Fassi, en nombre del doctor Belucio, le pidió 5 millones de dólares como coimisión, o como comisión usted quiera, para acelerar un proceso en la Corte. Punto. Hoy lo vamos a aclarar. Con Siderman allá y con el doctor Fassi acá. Porque una cosa que hay que tener cuidado es garantizar que se oiga las dos campanas y que la gente no desprestigie como se le dé la gana. Hoy es el día del periodista, por eso le voy a hablar, que puedo tener independencia, diciendo, yo amo este modelo, pero el motivo me paro y digo, paren de robar. Las dos cosas, en nombre de la independencia mía y de su libertad. Vamos a probar también que un juez o dos jueces, en un fallo que parece absurdo, pero que uno tiene que respetar la justicia, se va hacia ella y dice, mire, este señor, Espinosa Melos, me insultó, me amenazó y la justicia lo absolvió. Creo que hace unas horas nomás volvió a la biela y como no lo quisieron servir, porque es persona no grata, amenazó al dueño de la biela. Pero esto lo voy a saber dentro de un ratito, estoy seguro que fue así. Y por fin y por último, ¿hay racismo en la Argentina? Usted dice que no, mire este aviso. Segregación racial en Argentina. Ahora también en nuestro país, ciertos ciudadanos, generalmente gobernadores justicialistas, parecen haber perdido sus derechos, como si fueran hombres de color. Responsables de esta rara transformación, son ciertos ciudadanos blancos que parecen ragirse por un férreo lema partidario. Nosotros sí, ustedes no. Segregación racial en Argentina. Comida.